¡Hola a todos! Soy Demas6BasketGal, ¿cómo estáis? Espero que realmente bien amigos, hoy ha terminado ya la pretemporada del NBA y atención porque el próximo martes día 19 no falta absolutamente nada y arranca la temporada oficial del NBA empiezan esos partidos donde es muy importante ganarlos, es muy importante conseguir el mayor número posible de victorias para tener el factor cancha a tu favor y tener más opciones y una ventaja más considerable de cara a esos playoff que todavía están lejos, pero amigos el tiempo pasa muy rápido y en menos de lo que creemos ya estaremos en esa lucha por el anillo de hecho todo esto tenemos bastantes temas importantes, arrancaremos con unas declaraciones importantes y polémicas de un scouter del NBA que se mantiene en el anonimato, dijo lo siguiente todos están muy emocionados por el fechaje de Kyle Lowry por Miami Heat, no esa dopla Lowry, Miami Heat, Lowry y compañía pero es especialmente, es realmente una gran mejoría, una gran mejora en comparación a Goran Dragic Dragic podía notar y también tenía gran química con el equipo, además también destacó su preocupación por las lesiones que pueda sufrir el base veterano de Miami Heat, Kyle Lowry pero bueno también destacó algo positivo, dijo que es sin ninguna duda un gran líder en formación vía Chris Mannix, hablando de Miami Heat, el equipo de Florida ganó a Boston Celtics con 25 puntos de Jimmy Butler y 29 de un Tyler Hero que apenas falló, tuvo unos porcentajes completamente bestiales un Tyler Hero que está a un nivel también completamente brillante, increíble, ya lo dijo y que este año iba a intentar no únicamente recuperar su nivel sino que aumentarlo y ser un jugador importante y hace pocos días dijo que él creía que es un hombre, él cree que es un hombre debería estar en el mismo grupo que Luka Doncic, pues como siga así tendremos que volver a pensárnoslo dos veces antes de decir que Tyler Hero es un hombre que tal vez está un poco motivado y un poco flipado 22,4 puntos de media en esta pretemporada, es la cifra más alta en Miami desde LeBron James en el 2011 información de ESPN Stats, esperemos que pueda mantener también este nivel durante la temporada regular y como lo logre mantener, Miami Heat tiene motivos y de sobra para sonreír porque añade otra arma que va a hacer que los rivales tengan bastantes pesadillas tenemos novedades de Kyrie Irving, pues amigos en estas últimas horas no ha salido nada importante nada considerable, pero sí que tenemos una cosa que está relacionada con Kyrie Irving y los Brooklyn Nets unas declaraciones de una leyenda del NBA que habla sobre este equipo que ahora mismo está pasando por unos momentos bastante complicados, palabras de Reggie Miller el tercer máximo triplista de toda la historia dijo, Brooklyn Nets era el mejor equipo y ahora sin Kyrie Irving, ¿qué? pues para mí siguen siendo los favoritos información, vi a Scooby algunos pondrán a Brooklyn Nets como Reggie Miller otros pondrán a Miami Heat, otros bueno, alguno, no creo, quiero pensar que alguien pondrá a Chicago Bulls y bastantes pondrán a Los Ángeles Lakers unos Lakers que están creando preocupación, nervios e intriga han jugado 6 partidos en pretemporada y han perdido los 6 partidos pero voy a dar un mensaje de tranquilidad para los fans de este equipo que he visto a varios fans de Lakers que están ahí sin poder dormir no, madre mía, qué desastre, etcétera, etcétera atención con este dato en la pretemporada del año pasado los Phoenix Suns perdieron los 4 partidos que jugaron y los Milwaukee Bucks también perdieron todos los partidos que jugaron y qué pasó, que tanto Milwaukee como Phoenix Suns llegaron a la gran final teniendo como campeón al equipo de Giannis Antetokounmpo hablando de Milwaukee, perdieron contra Dallas Mavericks a pesar del partido de Giannis 26 puntos, 10 en rebotes y 2 de 2 en triples un Giannis que cada vez está con más confianza desde la larga distancia y un Giannis que como tenga por costumbre votar, 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 pararse y lanzar triples con confianza, cuidado porque la NBA tiene un problema muy gordo como Giannis Antetokounmpo consiga esa buena dinámica de ser un tirador con confianza game over, nadie, nadie en toda la NBA podrá parar al dios griego y bueno, a pesar de que Giannis está motivado y a pesar de que Dallas Mavericks no contaba con Luka Doncic Dallas Mavericks terminó ganando con 17 puntos de Branson seguiremos con los Golden State Warriors ya una franquicia que en estas últimas horas han tenido bastantes movimientos cortan a Avery Bradley una lástima que este jugador que fue campeón con Los Ángeles Lakers a pesar de que no estuvo en la burbuja no encuentre esa estabilidad para mí sigue siendo un jugador útil muy aprovechable y espero que encuentre alguna oportunidad no únicamente cortan a Avery Bradley sino que también lo hicieron con Jordan Bell Balder y Peyton II no sé cómo se llamaría Peyton The Second y luego sobre Avery Bradley es curioso este corte porque hace poco dijo lo siguiente no quiero ofender a otros equipos pero los Warriors es una de las mejores organizaciones de arriba abajo de toda la NBA en formación vía Carith Burke bueno ha habido cambios hemos visto cambios en esta franquicia pero hay una cosa que sigue igual Stephen Curry es muy bueno 41 puntos con únicamente 23 tiros intentados 56% de acierto en tiros de campo y 7 triples además 9 rebotes en la victoria contra Portland y Blazers me hubiese encantado ver este partido narrado por el gran Andrés Montes que hoy se cumple en 12 años del día que nos dejó un Andrés Montes que ahí donde esté seguro que sigue disfrutando de los triples de Curry de los mates de Zion Williamson del show de LeBron James y compañía gracias por todo lo que nos diste y por toda esa inspiración desde que le hacemos este pequeño homenaje y luego sobre Portland y Blazers cuidado eh han disputado 4 partidos en esta nueva etapa que viene ahora con Chance y Billups como entrenador y han perdido los 4 partidos fans de Portland que me estáis escuchando que sensaciones tenéis de los Blazers en esta campaña estáis motivados no estáis motivados creéis que el escenario de que Damian Lillard pida el traspaso se va acercando venga va os leo a todos todavía no conocemos esa lista al 100% de Slam de la prestigiosa revista Slam de los 75 mejores jugadores de toda la historia así que es cierto que poco a poco nos van dando algunos jugadores sueltos por ejemplo Shaquille O'Neal ocuparía la séptima posición en la lista de los más grandes de toda la historia o Allen Iverson ocupando la posición 25 pero lo que sí que tenemos ya al 100% es la lista de los 75 mejores jugadores de toda la historia según Kendrick Perkins ya la estáis viendo por aquí cuidado LeBron James superando a Michael Jordan también tenemos la presencia del crack argentino Manu Shinobili posición 71 y Klay Thompson en esa posición 75 cerraría este top destacar por ejemplo Dwight Howard posición 66 y tanto Stephen Curry como Kevin Durant posición 11 y posición 15 quedaría aún fuera de ese top 10 alguien pone a Pau Gasol en su lista particular del top 75 mejores jugadores si es así por favor déjame un comentario por aquí abajo y bueno hablando de Dwight Howard hemos visto que está en esa posición 66 será Hall of Fame no será Hall of Fame pues he leído un artículo de Michael Corvo de Clutch Points en el que da las probabilidades de cada jugador de los Lakers en relación si serán miembros o no del salón de la fama se basan dos cuestiones en dos ramas principales primero en el algoritmo de Basketball Reference y después en un análisis de Rob Peterson del medio de Athletic LeBron James 100% ninguna sorpresa Anthony Davis 99 a ver yo todavía no le daría 99 pero en teoría si todo siglo previsto Davis sí que será miembro del Hall of Fame Russell Westbrook 99 muy bien Carmelo Anthony 99 también muy bien Dwight Howard 97% para mí sí que lo será y luego Ration Rondo yo tengo dudas bastantes dudas en este artículo pues parece ser que piensan como yo Rondo 55 volviendo al tema de los rankings Sporting News compartió un ranking bastante curioso los mejores picks de la historia es decir cuando los jugadores estaban en su mejor momento cuando llegaron a su punto más alto y más fuerte y más potente pues ¿quién tuvo ese mejor momento? ¿no? el top 5 estaría formado por Michael Jordan LeBron James Karim Abdul-Jabbar Will Chamberlain y Shaquille O'Neal Stephen Curry cayendo hasta esa duodécima posición tuvimos renovación en un equipo de la conferencia este el pick número 7 del 2018 un pivot de 22 años que tiene bastante potencial y que viene de promediar unos 11 puntos y 9 rebotes extiende su contrato con Orlando Magic 4 temporadas por 50 millones de dólares estamos hablando de Wendell Carter Jr información de Shem Shavania un contrato bueno para Orlando y un contrato que en caso de querer traspasarlo pues no creo yo que en un futuro tengas demasiadas complicaciones pero hablando de contratos y hablando de complicaciones en Phoenix Suns hay varios fans muchos fans por no decir todos que siguen nerviosos porque ven que el equipo no logra extender ni tampoco parece ser que tenga la intención de momento de extender a de Andraton y a Mikael Bridges que comentó Bridges él fue muy claro quiero estar aquí tío quiero estar aquí pero depende de ellos se acerca la fecha límite y nada tendré que esperar y ya veremos a ver que sucede información de Kellon Olson seguiremos con una idea de traspaso bastante curiosa de Zach Buckley de Bleacher Report los Phoenix Suns se harían con Carl Anthony Towns y los Timberwolves con The Andraton J. Crowder Dario Saric y una primera ronda protegida top 3 del 2024 no sé si lo comenté por aquí o lo comenté en uno de mis directos que bueno yo también propuse un traspaso a nivel de fantasía ya sabéis que Carl Anthony Towns y David Booker son grandísimos amigos siempre han querido jugar juntos incluso había una foto por internet de Carl Anthony Towns llevando la camiseta de su hermano David Booker por lo que ojo imagínate este escenario ¿no? los Phoenix Suns no extienden el contrato de The Andraton la relación se fractura un poco pues bueno no The Andraton no pasa nada adiós The Andraton hacemos algún traspaso y conseguimos a un Carl Anthony Towns que desearía con todo su corazón poder jugar al lado de David Booker Chris Paul David Booker Carl Anthony Towns no suena mal y ahora que lo recuerdo hace que hace un añito Chris Paul también subió una foto en sus historias con estos tres jugadores y bueno la especulación empezó a aumentar ¿no? no creo que vaya a pasar pero es un escenario que al menos comentarlo creo que está bastante bien y cerraremos con los últimos partidos Detroit Pistons ganó Philadelphia 76ers con 24 puntos de Jeremy Run Cleveland Cavaliers gana Pacers con 14 de Serio Osman New York Knicks gana Washington Wizard remontando con un for the win de Julius Randle 21 puntos destacar los 28 de Rose saliendo desde el banquillo y su aportación y su energía en ese último cuarto anotando 14 puntos Chicago Bulls sigue invicto termina la pretemporada ganándolo todo 4 partidos 4 victorias derrota Memphis Grizzlies con 31 puntos 6 rebotes y 6 asistencias de Zach Lavin cuidado el Big 3 de Rose Lavin Busevich se combinaron con 73 puntos y San Antonio Spurs gana por 28 a los Houston Rockets destacará Dijon Temurray 20 puntos 7 rebotes y 7 asistencias y antes de terminar dejadme decir una cosa más Ben Simmons no, no hay nada de Ben Simmons pero si no hablo de Ben Simmons este vídeo le falta algo sería un poco como una navidad sin pesebre Ben Simmons oh yes bueno cracks hasta aquí el vídeo de hoy tanca el vídeo que ayuda a ir sacando más un abrazo para todos y también un saludo para Luis Feliz Andy Guzmán Dioris Valdez Adder 54 que es su cumpleaños felicidades y también para Ángel Luis un abrazo y nos vemos muy pronto un abrazo y nos vemos y nos vemos